Hace unas semanas instalé un sistema Linux Debian con el entorno de escritorio MATE en un pequeño portátil con procesador Intel Atom. Sin embargo, el portátil no fluía muy bien. Buscando en Internet, encontré un gestor de ventanas muy ligero y fácil de configurar llamado OpenBox, y me decidí a instalarlo. Además de OpenBox, se usaron los siguientes programas. Tint 2 para la barra inferior o barra de tareas, OVMenu y OVMenu Generator para el menú dinámico. Y Nitrógen para el fondo de pantalla del escritorio. Tenemos el sistema operativo Linux Debian 9, procesador Intel Atom y 2 Gigabits de memoria RAM. En la pestaña de recursos vemos que tan solo se están usando 300 Megas de memoria RAM. Se nota que el portátil va más rápido. Abrimos el navegador Firefox. Esta configuración de OpenBox se hizo con base en un excelente y completo artículo que encontré en mz.com. Un blog de un profesor español llamado Román Hernández, un artículo muy detallado que además da muchas más opciones de configuración. El menú dinámico que aparece lo hice con OVMenu Generator. Siguiendo los pasos de esta página web. Probemos cómo va LibreOffice. Probemos cómo va LibreOffice. Probemos cómo va LibreOffice. Vemos que abre más rápido que cuando teníamos Mate. Y eso es todo. Gracias por ver este video. Gracias. 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 Gracias.